... Hace 100.000 años se estima que la población de la Tierra había alcanzado hasta el millón de individuos. Sin embargo, hace aproximadamente 70.000 años, una población de tan solo unos miles de personas es la que pudo dar lugar a todos los seres humanos actuales. Algo pasó. Un suceso enorme. Algo que cambió el curso de la evolución de la humanidad. ¿Cómo se produjo? ¿Es posible que nuestra civilización del siglo XXI se enfrente a la misma amenaza? Ciencia al desnudo. Expedición Apocalipsis. En la actualidad hay más de 6.000 millones de personas en el mundo. Los seres humanos se han adaptado a las diferentes condiciones del planeta y han desarrollado una amplia gama de rasgos físicos distintos. Somos de todo tipo de colores, formas y tamaños. Pero lo verdaderamente interesante no es lo distintos que somos en apariencia, sino lo similares que somos por dentro. El profesor Todd Disotel, de la Universidad de Nueva York, estudia el ADN, una especie de código de barras humano de nuestros rasgos físicos heredados. Por lo visto, existe una diferencia de tan solo un décimo de un 1% en la información genética contenida en la molécula de ADN de dos personas cualquiera, por muy distintas que sean entre sí, e independientemente de la parte del mundo de que procedan. Tenemos todos más cosas en común de lo que pensábamos. Me parece fascinante la poca diversidad genética que hay entre todos los individuos del mundo. Ves gente con distinto color de piel, formas de la cabeza, tipo de pelo, y sin embargo, todas esas diferencias son realmente superficiales cuando nos metemos a estudiar la genética. De hecho, hay menos variación en el ADN de toda la población humana actual del planeta que la que existe en tan solo un grupo de chimpancés de África Occidental. Esa pequeña diversidad genética que hay en nuestra enorme población podría decirnos algo significativo de nuestro pasado prehistórico. Que algo borró la mayor parte de nuestra huella genética. Algo que pudo haber diezmado a nuestros antepasados. Es el denominado efecto cuello de botella genético. Un colapso en la población que termina con gran parte de la información genética. Hoy en día es lo que suele suceder con las especies amenazadas. Es lo que pasa cuando agitamos y caen las bolitas de colores de esta botella de cristal. Aquí tengo una población de gran variedad representada por las bolitas de cinco colores. Si esta población disminuye al atravesar lo que en genética llamamos un cuello de botella, representado aquí por un cuello de botella real, acaba obteniendo una pequeña cantera poblacional de una diversidad genética menor. La herencia genética del ser humano nos indica que algo estuvo a punto de provocar la extinción de nuestros antepasados. La información de nuestros genes también sugiere una fecha para dicho acontecimiento y una teoría sobre cómo estos supervivientes prehistóricos pudieron sobrevivir a este cuello de botella genético. Es posible hacer una estimación de la población humana del pasado analizando las mitocondrias, una especie de paquete de pilas celular que contiene ADN propio. El ADN mitocondrial solo se hereda por vía materna, de manera que no se combina con la información genética del padre. Por tanto, partiendo del registro total de los genes identificados en nuestra población actual, podemos retroceder por la vía materna exclusivamente y estimar el número de mujeres en edad fértil en la población de generaciones primitivas. Es más, el ADN que hereda un hijo no es siempre una copia perfecta del ADN de los padres. Es un poco como fotocopiar una fotografía y hacer fotocopias de la fotocopia. Cada imperfección pasa a las siguientes copias y con el tiempo la foto puede haber cambiado significativamente. Así es como he mutado después de 20 generaciones de fotocopias. Es posible estimar la fecha y la población humana después de atravesar un cuello de botella genético, comparando la velocidad de mutación y la cantidad de variaciones que presenta el ADN mitocondrial. Viendo la pauta de las mutaciones mitocondriales que vemos en el planeta en la actualidad y usando la velocidad de mutación mitocondrial conocida, puedo estimar que hace entre 50 y 100.000 años la población del planeta era de tan solo unos pocos miles de individuos quienes dieron lugar a la población actual del mundo. En otras palabras, cada uno de los 6.000 millones de individuos que puebla nuestro planeta podría descender directamente de un reducido grupo de personas, tal vez incluso de tan solo 5.000 individuos que vivieron en la Tierra entre 50 y 100.000 años atrás. Eso equivale a tan solo una persona por toda la población actual de Manhattan. Si Disotel está en lo cierto, debemos nuestra existencia a estos escasos supervivientes. Sin embargo, podría haber habido hasta un millón de habitantes primitivos antes del cuello de botella genético. Se han encontrado herramientas de piedra de hace más de 100.000 años en lugares tan distantes como el norte de Europa y China. Pero, ¿hasta qué punto había evolucionado ya nuestra especie para entonces? ¿Eran realmente humanas algunas de esas criaturas? El Museo de Historia Natural de Londres posee una de las colecciones de fósiles antiguos más grandes del mundo. El doctor Chris Stringer examina muestras de la colección para investigar el grado de desarrollo que habían alcanzado nuestros antepasados en el momento en que, según las predicciones, pudo iniciarse este cuello de botella. Los genetistas plantean que la evolución humana dio comienzo hace aproximadamente 6 millones de años, cuando el ADN de los chimpancés y el de nuestra especie se separó. Pero los signos más tempranos de unos rasgos distintivamente humanos aparecieron varios millones de años después. Hace aproximadamente un millón de años aparecieron las primeras criaturas que podemos llamar humanas. La cara empieza a presentar rasgos humanos. Tenemos el comienzo del desarrollo de una nariz prominente. La base del cráneo indica que estas criaturas ya caminaban erguidas y tenemos herramientas de piedra. Los paleontólogos utilizan el tamaño del cerebro, medido tradicionalmente según el volumen de cuentas que caben en un cráneo, como un marcador del desarrollo humano. Este cráneo humano de hace 2 millones de años contenía un cerebro de 600 centímetros cúbicos, mucho más grande que el de un chimpancé, pero con un volumen inferior a la mitad del que tiene el cerebro humano actual. Durante miles de años, el tamaño del cerebro humano fue aumentando. Hace aproximadamente 100.000 años encontramos fósiles, como este cráneo hallado en Israel, que tenían dimensiones humanas actuales. Esencialmente, este es un cráneo humano actual que nos demuestra que ya para esta época había seres humanos modernos. Es posible que aparecieran, sobre todo en África, hace 200.000 años a lo sumo. Para entonces, los hombres primitivos ya fabricaban herramientas mucho más variadas y sofisticadas que pudieran cubrir sus distintas necesidades. En este caso, este instrumento lo usaban probablemente para raspar superficies, pero también encontramos que ya hacían puntas de lanza. También hacían instrumentos que probablemente sirvieran para trabajar la madera. De manera que empezamos a ver la evolución de una tecnología especializada. Hay indicios incluso que apuntan a que empezaban a pensar como nosotros. Recientemente hemos descubierto indicios de un simbolismo de hace 100.000 años. Tenemos cuentas de nácar que la gente usaba para adornarse el cuerpo, es decir, se envían mensajes los unos a los otros. El comienzo del arte y la creatividad, si se quiere, el tipo de cosas que hace el hombre moderno. Hace unos 100.000 años, antes del posible inicio del cuello de botella genético, gran parte del planeta estaba habitado por una diversa población de seres humanos primitivos, que incluía hombres esencialmente como los actuales. Pero algunos científicos creen que esta especie inteligente y adaptable estaba a punto de sufrir una catastrófica reducción en el número de individuos. ¿Qué suceso apocalíptico pudo haber llevado al hombre de la Edad de Piedra al borde de la extinción? ¿Un volcán gigantesco? ¿Un terrorífico maremoto? ¿O tal vez el devastador impacto de un asteroide? Algunos científicos afirman que el hombre de la Edad de Piedra atravesó un cuello de botella hace entre 50 y 100.000 años. Es posible que de una población global inicial de cientos de miles de individuos, la raza humana consiguiera ser viable gracias a un grupo de tan solo unos pocos miles de personas. Hasta hace poco han yacido ocultas en los helados campos de Groenlandia las pruebas de un desastre natural catastrófico que pudo haber diezmado la población de nuestros antepasados de la Edad de Piedra. En el hielo ártico se han conservado diminutas burbujas de aire. Estas burbujas contienen una información científica detallada del clima en el momento en que se congeló el agua. La temperatura global se puede estimar a partir del grosor de las capas de hielo. El aerosol y las partículas de polvo contienen información de los sucesos naturales acaecidos en esa época. Es posible fechar toda esa información. Cada año se deposita una nueva capa de hielo de manera que la información anual se va apilando como las tortitas en un café. Las capas individuales se identifican mediante los núcleos de hielo largos cilindros de hielo extraídos de debajo de la helada superficie de Groenlandia que contienen miles de años de información ambiental. El profesor Greg Silinski de la Universidad de Maine es un experto en el estudio de la información aportada por los núcleos de hielo. En 1993 hizo un descubrimiento asombroso en esta máquina del tiempo medioambiental. Estaba estudiando el registro de ácido sulfúrico en los núcleos de hielo y me di cuenta de que hace aproximadamente 75.000 años hubo un pico enorme o una enorme concentración de sulfatos. Y como me pareció un descubrimiento fenomenal me puse a investigar más a fondo. Silinski había descubierto la concentración anual más alta de ácido sulfúrico en todos los 110.000 años de información contenida en los núcleos de hielo de Groenlandia lo cual apunta a un desastre natural catastrófico. Esta gran cantidad de ácido sulfúrico solo puede tener un origen que es una erupción volcánica de proporciones gigantescas. Esta presencia inédita de ácido sulfúrico encontrada en los núcleos de hielo tuvo su origen en un volcán gigantesco. Cuando se produce una gran erupción se emiten gases en grandes cantidades incluidos sulfatos que se convierten en ácido sulfúrico en la atmósfera. La nube de gases ácidos más grande del siglo XX se produjo durante la erupción en 1991 del monte Pinatubo en Filipinas que arrojó 20 millones de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera. El ácido presente en los núcleos de hielo sugiere que hace aproximadamente 75.000 años se produjo una erupción 100 veces mayor que la del Pinatubo en sí la más violenta en casi un siglo. Los volcanes más activos se encuentran en los límites de las enormes placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra. La mayor erupción acaecida en los dos últimos millones de años tuvo lugar en el sureste asiático en Indonesia en la isla de Sumatra. El lago Toba es una enorme masa de agua de 100 kilómetros de largo por 30 de ancho. En 1929 el geólogo holandés Van Bemelen descubrió que el lugar era una caldera gigantesca el agujero que queda tras una erupción en la que se emiten enormes cantidades de materia volcánica a la atmósfera. De hecho este enorme cráter se formó a raíz de una erupción inmensa hace 75.000 años lo cual coincide con el momento en que se produjo el pico de ácido sulfúrico registrado en los núcleos de hielo. Esta erupción tres veces mayor que la gran erupción de Yellowstone pudo haber sido el desastre natural devastador que puso en peligro todo el futuro de nuestra especie. La espantosa violencia de este volcán es el resultado de la composición química de las rocas que se encuentran en las profundidades del suelo de este lago. Sumatra se ubica en el lugar donde la placa tectónica indo-australiana se hunde debajo de la placa euroasiática a razón de 6 centímetros anuales. La placa inferior libera agua que funde las rocas de la placa superior las cuales ascienden en forma de magma de baja densidad. En la superficie esta roca volcánica fundida se convierte en lava. Pero lo que genera el potencial explosivo de un volcán es la capacidad del magma atrapado en su interior de retener los gases. El doctor David Work del Instituto Politécnico Rensselaer del Estado de Nueva York estudia la composición del magma que causó la erupción de Toba hace 75.000 años en un intento por comprender por qué este suceso fue tan importante. Work describe la acumulación de la roca líquida en la cámara del magma en términos de una botella que se llena con una bebida gaseosa. Al igual que el magma el refresco tiene burbujas disueltas gases disueltos. Se pueden apreciar los gases que intentan escapar del líquido. Como pasa con las bebidas gaseosas el dióxido de carbono puede fácilmente liberarse del líquido y escapar. Esto es lo que sucede con el magma de baja densidad de volcanes como el Kilauea de Hawái en el que los gases se escapan de la roca líquida y la lava fluye lentamente por la superficie. Work ha hecho pruebas con el magma de la erupción de hace 75.000 años y una muestra controlada de un volcán sumatrano cercano con el fin de demostrar por qué el suceso de Tova fue tan violento. A 1300 grados centígrados de temperatura la muestra de control se funde. Incluso a simple vista se ve que el magma de Tova es mucho más viscoso y por lo tanto tiene más capacidad para retener los explosivos gases volcánicos que la muestra de control. Un potente microscopio revela que el material fundido de Tova tiene agujeros. Se trata de los espacios dejados por la enorme cantidad de gases liberados durante la inmensa erupción. Las burbujas que están atrapadas y están atrapadas debido a la gran viscosidad es lo que hace que la erupción sea tan violenta. Hace 75.000 años miles de toneladas de magma se habían acumulado en el subsuelo sumatrano creando una presión irresistible en la superficie. Durante la erupción de Tova mil kilómetros cúbicos de cenizas fueron emitidos a la atmósfera cubriendo un área diez veces el tamaño de California. Más de 2.000 millones de toneladas de ácido sulfúrico fueron liberadas en la atmósfera. Esta fue la mayor erupción jamás vivida por el hombre moderno. Pero, ¿cómo pudo un solo volcán llevar al borde de la extinción a toda la raza humana del planeta? En los alrededores del volcán los efectos serían apocalípticos. Imaginemos los flujos piroclásticos aludes de materia volcánica incandescente que arrasarían un área de más de 20.000 kilómetros cuadrados. Desintegrarían todo lo que encontraran a su paso y extinguirían todo signo de vida a lo largo y ancho de esta enorme isla. Una columna de más de 80 kilómetros de altura emitió a la atmósfera más de 1.000 kilómetros cúbicos de cenizas. Tenemos vivencia de las consecuencias letales de la ceniza volcánica volcánica en tiempos recientes. Cuando el monte Pinatubo de Filipinas entró en erupción en 1991, la columna volcánica alcanzó 35 kilómetros de altura. Denis Shouse era un soldado destinado en una base aérea cercana. Cuando el volcán cuando el volcán entró en erupción vimos una gran nube de ceniza en el aire. Fue como en una película. Desgraciadamente fue una película de terror sin final feliz. Estaba todo lleno de arena. Las ramas habían desaparecido, toda la vegetación estaba cubierta, había desaparecido todo. En la erupción del Pinatubo murieron 320 personas. Las cenizas volcánicas fueron la principal causa de esas muertes. Pero aquí, los vulcanólogos identificaron la amenaza con antelación. Gracias a una evacuación masiva pudieron salvarse 20.000 vidas. En Toba no hubo sistema de advertencia alguno. Y la supererupción de hace 75.000 años emitió 200 veces la materia volcánica expelida por el Pinatubo. La nube de ceniza pudo haber cubierto un área de 4 millones de kilómetros cuadrados. Gracias a un descubrimiento científico reciente tenemos una visión más clara del impacto que supuso este chaparrón en las sociedades de la edad de piedra. En el año 2000 el doctor Michael Petraglia del centro Liberhium de la Universidad de Cambridge identificó una capa de ceniza de 4 metros de espesor procedente de Toba en el sur de la India. Es un depósito espectacular una secuencia muy densa con arqueología asociada es un hallazgo único. Inmediatamente después de la erupción cayeron en el sur de la India aproximadamente 15 centímetros de cenizas. La primera amenaza para los cazadores recolectores de la edad de piedra sería respirar este fino polvo. Estas partículas son como diminutas esquirlas de cristal que si llegan a los pulmones pueden causar todo tipo de lesiones. Una vez se depositaron los letales detritos contaminaron el entorno del que vivían los cazadores recolectores prehistóricos. El polvo cae en el agua que la gente bebe y envenena ese agua. Estoy intentando separar los fragmentos de plantas prehistóricas que hay en la ceniza y es posible que estas plantas murieran debido a la erupción. Los 15 centímetros de ceniza de Toba que se estima cayeron en la India acabarían con la mayor parte de la vida vegetal porque la capa de ceniza impediría que el oxígeno llegara al suelo volviéndolo estéril. La ceniza de la erupción del Pinatubo en 1991 aún siendo mucho menor devastó cientos de kilómetros cuadrados de tierra agrícola. Las muestras de suelo del yacimiento de Petraglia en el sur de la India demuestran que en la zona había vegetación abundante. Debajo de la ceniza encontramos arcilla y creemos que había plantas de marjal en este tipo de suelo. Este fértil suelo quedó cubierto por una espesa capa de estéril ceniza creando inmediatamente un entorno hostil para la vegetación. La química de la ceniza es tal que las plantas no pueden prosperar en ella. Esta ceniza letal cubriría la mayor parte de la India durante apenas unos días. Todo el territorio quedaría cubierto por esta ceniza y las plantas y los animales lo habrían tenido muy difícil para sobrevivir. Pero los problemas derivados de la ceniza durarían años. En esta parte del mundo hay una estación de monzones cada año. En la India actual es la causa de enormes inundaciones. Hace 75.000 años estas grandes lluvias anuales moverían continuamente los millones de toneladas de materia volcánica procedentes de la erupción de Toba dando lugar a nuevos peligros para los supervivientes de la gran erupción. Durante la estación del monzón la ceniza depositada en la tierra sería arrastrada y acabaría en los arroyos y en los ríos contaminando esos sistemas. La capa de detritos de 4 metros de espesor de la excavación de Petraglia probablemente se formó con las lluvias monzónicas las cuales precipitaron dichos detritos volcánicos en las vías fluviales bloqueando los sistemas de irrigación naturales. El futuro de cualquier superviviente habría sido incierto en este entorno estéril y hostil. Los arqueólogos no han encontrado restos humanos debajo de la capa de ceniza de Tova una colección de herramientas de la edad de piedra es el único legado que queda de la sociedad que existió aquí antes de la supererupción. Lo interesante de esto es que hemos encontrado objetos parecidos a este en grandes cantidades debajo de la ceniza pero por lo visto cuando llovió la ceniza las personas que utilizaron estos instrumentos desaparecieron. Los detritos volcánicos de la erupción de Tova pusieron en peligro a las sociedades de cazadores recolectores de cuatro millones de kilómetros cuadrados a la redonda. Sin embargo, mucho después de que la nube de ceniza se disipara los supervivientes de la edad de piedra de todo el globo se enfrentaron a un segundo peligro. La nube ácida que se formó con los millones de toneladas de sulfatos arrojados por el supervolcán. Las gotas de ácido en la estratosfera bloquearían gran parte de la luz solar desencadenando un invierno volcánico global que duraría unos seis años. El profesor Howard Griffith de la Universidad de Cambridge investiga el impacto de este repentino cambio climático en la vida vegetal. Lo que han hecho nuestros experimentos es imitar los efectos que cabría esperar después de esa erupción volcánica. Hemos reducido la intensidad lumínica a la temperatura y hemos reducido el aporte de agua para el crecimiento de las plantas. La nube de gases ácidos de la erupción de Toba redujo la luz solar en un 90%. Pero las plantas usan la energía del suelo para crecer mediante el proceso de la fotosíntesis. Griffith investiga el impacto en sus sujetos de estudio de reducir al mínimo los niveles lumínicos de un invierno volcánico. Lo que tenemos aquí es que la hoja ha dejado de hacer la fotosíntesis de manera que el crecimiento se detendrá. Los niveles mínimos de luz solar que hubo después de la erupción de Toba pudieron detener por completo el crecimiento vegetal, pero la nube ácida también provocó un descenso en la temperatura global de hasta 12 grados. Griffith sometió a este trauma adicional a las plantas de su experimento durante dos semanas. Aquí se ven los efectos inmediatos. Estas rayas amarillas que indican una pérdida de acción fotosintética. Las bajas temperaturas han reducido seriamente el potencial de crecimiento de estas plantas. Para empeorar las cosas, el invierno volcánico debió de reducir 10 veces las precipitaciones en algunas áreas. Un análisis al microscopio de los sujetos de estudio sometidos a todos estos cambios ambientales sugiere que la combinación de la reducción de luz solar, temperatura y precipitaciones habría tenido un efecto devastador en la vegetación después de la erupción de Toba. Lo que nuestros experimentos demuestran es que los efectos de la erupción de Toba tendrían básicamente el resultado de deforestar y acabar con la flora de todo el entorno. La supererupción de hace 75.000 años provocó un terrible invierno volcánico que echó a perder toda la vegetación del planeta. Esto pudo haber diezmado a la mayor parte de la población humana moderna. Pero hubo supervivientes y fueron sus descendientes los que fundarían el mundo que conocemos hoy en día. Pero, ¿quiénes eran estas gentes? Los especialistas en genética pueden rastrear los movimientos de los hombres primitivos comparando las variaciones en el ADN en diferentes partes del mundo. La región que tenga mayor diversidad genética es el origen más probable de poblaciones con un ADN menos variado. El profesor Todd de la Universidad de Nueva York lo compara con un mazo de cartas. Si cojo una baraja de cartas completa y las barajo y luego reparto habrá corazones, picas, tréboles, diamantes. Pero si solo cojo un pequeño grupo de cartas, digamos las de corazones, por mucho que las baraje, todas las manos que reparta serán corazones. Por lo tanto, la mayor diversidad que encontraremos siempre será en la población original, en este caso la baraja completa de cartas. Esto indica que la cuna de la humanidad moderna más posible sería la región con la mayor diversidad genética, África Oriental. De hecho, es posible que haya más diferencias en el ADN de dos vecinos de un poblado de África Oriental que entre una persona con antepasados del sureste asiático y una persona de ascendencia noreuropea. La diversidad que básicamente vemos por todo el planeta parece tener su origen en África Oriental. Muchos expertos creen que nuestra población mundial de 6.000 millones de habitantes procede solamente de un grupo de unos pocos miles de personas que vivieron en África Oriental hace aproximadamente 60.000 años. Pero hay pruebas arqueológicas de que miles de años antes la Tierra contaba con una población mundial de hasta un millón de individuos. Parece que sucedió algo que detuvo el desarrollo humano en la mayor parte del mundo habitado. Una especie de juego del risk primitivo. La supererupción de Toba de hace 75.000 años dio lugar a un devastador invierno volcánico global. Un pequeño grupo de supervivientes de este desastre natural apocalíptico que vivía en el este de África pudo ser el sostén de la raza humana. El profesor Stanley Ambrose de la Universidad de Illinois mantiene que la supererupción volcánica desencarenó un efecto de cuello de botella genético y ha especulado con el número de estos cazadores recolectores supervivientes de África Oriental que lograron adaptar su comportamiento para soportar las duras consecuencias de la erupción de Toba. Creo que lo de Toba cambió el curso de la historia de la humanidad ya que obligó a la gente a cooperar entre sí en lugar de defender egoístamente sus pequeños territorios. Ambrose cree que sólo sobrevivieron al cuello de botella algunos millares de nuestros antepasados prehistóricos cuando aprendieron a trabajar en equipo y construyeron redes de apoyo y desarrollaron formas de comunicación más sofisticadas. Ambrose basa su teoría en el movimiento de los materiales usados para fabricar herramientas prehistóricas entre las comunidades prehistóricas de Kenia concretamente en el de la obsidiana un tipo de vidrio volcánico formado de lava. Lo que hizo que la obsidiana fuera tan apreciada fueron sus afilados bordes como un trozo de cristal roto que es lo que es con el que hasta puedes afeitarte. Las herramientas afiladas eran bienes muy valiosos en la edad de piedra y la gente haría todo lo posible por conseguir una roca de obsidiana. Es posible averiguar de qué volcán procede originariamente la obsidiana de manera que los arqueólogos pueden utilizarla para hacer un seguimiento de los movimientos de los hombres primitivos por el terreno. Ambrose ha descubierto que los materiales para fabricar herramientas encontrados en yacimientos anteriores a la erupción de Tova eran casi todos locales. La piedra procedía de dentro de los límites territoriales de la comunidad de cazadores recolectores que vivía allí lo que sugiere que había poca comunicación entre grupos. El invierno volcánico desencadenado por la supererupción cuando la temperatura en África descendió hasta un grado bajo cero las precipitaciones cayeron un 90% y la mayor parte de la vegetación murió. Parece haber cambiado todo esto. En los yacimientos arqueológicos posteriores a lo de Tova como este cerca de Entuca a 100 kilómetros al oeste de Nairobi la mayoría de los instrumentos están hechos de obsidiana traída por los pobladores de la edad de piedra desde distancias mucho mayores desde territorios habitados por otros grupos. Esto es un trozo de obsidiana y probablemente fuera encontrada a 112 kilómetros de aquí. Cuando encuentro obsidiana aquí para mí no solo significa una herramienta de piedra simboliza relaciones y la capacidad de traspasar territorios. El movimiento de la obsidiana sugiere que la gente viajó más lejos en busca de los escasos recursos en el sombrío panorama después de la supererupción. Pero como ha podido comprobar Ambrose al realizar la ruta seguida por nuestros antepasados de la edad de piedra hasta la fuente de obsidiana del cráter de Lake Quarry. Esto es un territorio muy duro para recorrerlo a pie. Ir con un coche por África ya es bastante difícil hacerlo a pie. Habiendo animales salvajes debió de ser una hazaña increíble para esta gente. Un experimento en el Parque Nacional Hell's Gate de Kenia demuestra lo extenuante que debió de ser hacer el viaje de 112 kilómetros a pie hasta la fuente de obsidiana. Daniel Shah es un guía preparado y saludable de un pueblo masái cercano. Tiene la tensión un poco baja. Comienza la marcha al amanecer desde un monumento local la Torre de Pescadores y caminará tantos kilómetros como pueda por este duro terreno antes de volver aquí al anochecer. Shah cubre una fracción de los 112 kilómetros que separan el poblado de la Edad de Piedra y la cantera del cráter durante una extenuante caminata de 12 horas. Ha caminado 24 kilómetros. Los hombres primitivos tardarían varios días en llegar a la fuente de obsidiana y tendrían que atravesar los territorios de otros grupos de cazadores-recolectores. O bien evitaron los encuentros con la gente que vivía en esta zona o tenían muy buenas relaciones con ellos. Probablemente mantenían buenas relaciones porque no creo que ninguna piedra mereciera la pena a la muerte de nadie. Ambrose cree que la dureza del territorio de África Oriental obligó a la gente a cooperar con sus vecinos en la búsqueda de materiales para hacer herramientas más elaboradas en las fuentes de obsidiana como la de la cantera del cráter de Lake Quarry. Creo que este es un sitio estupendo para venir a buscar a obsidiana si eres un hombre de la edad de piedra porque aquí se pueden coger y elegir las piezas más fácilmente ya que es como una especie de supermercado en el que puedes coger lo que quieras de las estanterías. Este lugar se encuentra al borde de un antiguo volcán. La obsidiana es originariamente magma que se elevó cuando el volcán estaba activo y pasó a ser lava en la superficie. El vidrio se enfriaría muy rápidamente y cuando se enfría rápidamente no se forman cristales. La calidad de la obsidiana también dependerá de la composición química de la lava y de la manera en que la roca se conservó en la tierra. La obsidiana de este yacimiento es fácil de manipular para producir las afiladas herramientas que nuestros prehistóricos ancestros usaban para cazar y preparar la carne. Este tipo de vidrio volcánico es muy bueno para hacer herramientas de piedra porque tiene un grano muy fino o no tiene grano y eso hace que el borde sea sumamente afilado. En el yacimiento aún hay indicios del trabajo realizado por los cazadores recolectores de la edad de piedra. Bien, lo que vemos aquí es un gran bloque de obsidiana que parece bastante apetecible y aquí se ve que trataron de extraerlo y creo que se rindieron. Puede que fuera demasiado trabajo o puede que fuera a una posición demasiado precaria o puede que fuera demasiado grande para llevárselo pero es una buena pieza. Las sofisticadas herramientas que se pueden fabricar de una piedra de obsidiana de gran calidad ayudarían a los antiguos africanos a sobrevivir en el estéril panorama de después de la erupción de Toba. Pero Ambrose cree que las destrezas comunicativas que la gente desarrolló durante la recogida de materiales para fabricar herramientas tendrían una importancia decisiva en los siglos venideros. El hecho de que viniera gente desde tan lejos implica que tenían un nuevo conjunto de destrezas para negociar el paso por los territorios de otras personas. Creo que fue el último paso en el desarrollo del lenguaje. Ambrose cree que las nuevas destrezas que aprendieron nuestros antepasados en el duro clima después de la erupción de Toba cambió el curso de la evolución humana por todo el planeta. Lo de Toba probablemente permitió a la gente en última instancia salir de África y poblar el resto del mundo. Esto fue sólo el principio de una revolución que creo que continúa. Si la teoría de Toba es correcta entonces los 6.000 millones de personas que pueblan actualmente nuestro planeta son los descendientes de un grupo de unos cuantos miles de individuos procedentes de África ecuatorial que aprendieron toda una nueva serie de destrezas para sobrevivir al terrorífico desenlace de esta supererupción. ¿Hemos de aprender alguna lección ahora en el siglo XXI? Si la supererupción de Toba dio vida a nuestra civilización ¿podría también destruirla? Hace 75.000 años se produjo en Indonesia la erupción volcánica más violenta que jamás ha conocido el hombre moderno. Es posible que incluso pusiera la raza humana al borde de la extinción. El lago Toba en la isla de Sumatra se formó con el cráter que quedó después de que el volcán expeliera a la atmósfera mil kilómetros cúbicos de cenizas. En la actualidad es un lugar tranquilo habitado por comunidades de pescadores y visitado por turistas intrigados por este enorme lago y las aguas termales que recuerdan su pasado volcánico. Pero esta calma puede ser rota en cualquier momento en esta región de alta actividad sísmica. Mide por lo menos seis meses. Diciembre de 2004 Un terremoto en el Océano Índico provoca el maremoto más mortífero de la historia y hace temer por un nuevo inicio de la actividad volcánica en Indonesia. El enorme reajuste en la corteza de la Tierra que provocó esta trágica serie de sucesos tuvo lugar en la falla de Sumatra que es parte del mismo sistema geológico que causó la supererupción en la isla hace 75.000 años. Muchos científicos afirman que hay una relación directa entre la actividad sísmica y la actividad volcánica pero para que el volcán de Toba entrara en erupción habría hecho falta que se hubiera acumulado una gran cantidad de magma debajo de la superficie. El profesor Rod McCaffrey del Instituto Politécnico Rensselaer del Estado de Nueva York realizó un estudio de la actividad volcánica en la zona de la Gotoba en 2001. Mediante un sencillo experimento realizado en el campus de la universidad utilizó las ondas sonoras para entender la geología subterránea de Sumatra. Sus estudiantes colocaron una serie de sensores a la misma distancia de una fuente de ondas sonoras en este caso un martillo. Las ondas sonoras producidas por el golpe del martillo se propagaron por los diferentes materiales a diferentes velocidades de manera que aunque los sensores estaban a la misma distancia a algunos les llegó el sonido antes que a otros. Las ondas que han viajado por el pavimento llegan antes que las ondas que han viajado por la tierra de debajo del césped. Eso es porque el pavimento está mucho más consolidado. De manera que analizando las ondas sonoras en puntos diferentes los científicos pueden hacerse una idea de las características geológicas que contiene el terreno. McAfee colocó sensores por todo el lago Tova para medir las ondas sonoras generadas en terremotos de baja intensidad. Dichos sensores revelaron un inmenso sistema volcánico escondido en las profundidades del lago. Los resultados que nos da la tomografía revelan que existen dos cámaras distintas una más grande en el sur y otra más pequeña en el norte. Y hay motivos de alarma indicios de una nueva actividad volcánica en Tova. Si interpretamos los datos correctamente parece que el magma se está acumulando en la cámara y rejuveneciendo al volcán. Todavía hay actividad volcánica en el lugar de la mayor erupción volcánica de los últimos dos millones de años. Para determinar si es inminente una nueva gran erupción los expertos buscan signos reveladores de movimiento en la superficie por encima de la cámara de magma. En 1993 McCaffrey tomó medidas GPS por todo Tova y en 2001 volvió al lago para ver si había habido cambios en la superficie. Para sorpresa nuestra no había habido ningún movimiento. Hicimos mediciones de hasta milímetro y medio y no había habido ningún movimiento. Yo diría que no cabe esperar ninguna catástrofe en Tova por lo menos mientras yo viva. Es posible que Tova esté a salvo en un futuro inmediato pero ¿se puede decir lo mismo de la docena de antiguos supervolcanes incluido el más famoso el del parque de Yellowstone? En Yellowstone hay pruebas evidentes en el accidentado terreno de su pasado volcánico. Los céseres, las fumarolas y las fuentes termales revelan una actividad subterránea constante. Suficiente como para pensar que se está cociendo una nueva supererucción debajo de la superficie. El problema es que no tenemos constancia exacta de cuáles son los signos delatores de estos sucesos catastróficos. Y esta es una de las mayores preocupaciones para el profesor Bill Maguire, el director del Centro de Investigación de Sucesos Benfield del University College de Londres. El problema con las supererucciones es que no se ha producido ninguna en la era moderna, de manera que no sabemos qué es lo que veremos antes de que se produzca. Podría haber meses de advertencia, podríamos tener semanas o tan solo días. Ni siquiera sabemos cuándo podría producirse la próxima supererupción. Podría tener lugar en un sitio donde nunca se haya producido una erupción, de manera que el magma puede haberse estado acumulando durante cientos de años y solo enterarnos cuando salga a la superficie y haya una de estas enormes erupciones. Y las supererupciones, como la de Tova, son de una magnitud que no tienen nada que ver con las erupciones de los volcanes que hemos vivido en tiempos modernos, como la del Monserrat en el Caribe, el Ebna en Sicilia o el Pinatubo en las Filipinas. Si esta bola representa el volumen del material expulsado por el Pinatubo, que fue una de las mayores erupciones del siglo XX, entonces esta pelota de baloncesto representa la cantidad de material desplazado en la erupción de Tova. El Pinatubo enfrió la atmósfera tal vez medio grado, retrasando de hecho el calentamiento global, de manera que pueden imaginarse lo que una erupción de este calibre haría con el clima global. Nuestra moderna infraestructura no está pensada para soportar un cambio climático global del calibre de Tova, es decir, un descenso de la temperatura hasta un grado bajo cero o una reducción del 90% en las precipitaciones. Un supervolcán moderno podría ser miles de veces más devastador que la peor catástrofe natural de la que hayamos tenido constancia. Creo que la próxima gran erupción podría matar unos 2.000 millones de personas de hambre, pondrá a la economía global al borde del colapso completo y será el mayor desastre al que se haya enfrentado jamás nuestra civilización. Las increíbles dimensiones de la caldera de Tova son un sombrío recordatorio del poder de la naturaleza. La supererupción acaecida aquí hace 75.000 años pudo haber amenazado el futuro mismo de la raza humana. Las probabilidades de que se produzca un suceso apocalíptico similar en el siglo XXI son ciertamente bajas, tal vez de una entre 500, pero las consecuencias podrían ser igualmente devastadoras. y la 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 la